¡Hola a todos! Aquí Cas de la Labla, bienvenidos una vez más a Tozmen, estamos por donde lo dejamos en el capítulo anterior y vamos a empezar una nueva partida con el escenario Catedral. Nos dice, establece una colonia minera y proporciona recursos para construir una catedral monumental, tamaño del mapa medio, dificultad normal. El menú de eventos te permite saltar directamente a eventos tales como investigaciones o misiones completadas, eso me hace recordar que en el capítulo anterior, justamente cuando terminamos la última misión, subimos de nivel y tenemos dos investigaciones por hacer, así es que vamos a ver primero lo que tenemos que hacer aquí en el mapa y luego nos ponemos con las investigaciones. Bueno, antes de que aparezca nada, mejor vamos a hacer las investigaciones. En edificios no hay nada. Finanzas, mayores recompensas de emisión. Uh, esto un 30% más. Aumentan un 30% las recompensas de recursos por completar misiones. Esta va a ser la primera que vamos a hacer, seguramente. Aumento del volumen de comercio del mercader. La cantidad de mercancías que el mercader comprará o venderá ha aumentado en un 50%. Ostras, pero que pedazos de... de dos investigaciones que mando en este nivel. Vale, vamos a hacer primero las recompensas de emisión y luego hacemos la del mercader. Porque por lo que estoy viendo no tenemos ni siquiera mercado, así es que... Primero esto. El rey envía una orden. Demanda una cantidad tremenda de material para construir una catedral. La construcción de este edificio monumental ya ha comenzado, así que debemos entregar los recursos cuanto antes. Vale, a ver. Uh, 50 de... Vale. Bien. 50 de piedra, 50 de... de lingotes de hierro y 50 lingotes de oro. Pero para ello mi ciudad debe prosperar. Estamos en invierno. Vale, pero están pasando las... las estaciones, eh. Tus towns están trabajando enérgicamente para conseguir extraer todo ese mineral. No te olvides de suministrarle su diente de comida para que estén en forma. Eso te iba a decir. Digo, vamos a empezar a... ¿Cómo hago? Primero el aserradero. Vale. El aserradero está por aquí. ¿Dónde está el aserradero? Anda. El aserradero aquí. Vamos a construir primero el aserradero al lado de... Deberíamos empezar la extracción enseguida. Asegúrate de que hay suficientes minas funcionando para que podamos cumplir el plazo de entrega. En verdad no hay ningún plazo de entrega. Así es que nada. De relax. ¿Dónde está aquí? No, ahí está el camino. Me da un poquito igual dónde poner esto. A ver. No, esto está aquí abajo. Claro, pero por aquí no voy a poder ponerlo. Toma, en la bocota. Vale. Eso, ahí. Esto aquí vamos a darle piso igualmente, eh. Vamos a hacerlo que esto vaya rápido y veloz. Vale. Comamos. Panadería presente. Se ha producido pan. Vamos a pasar... Bueno, acabamos de empezar el invierno. Bueno. Mina presente. Y me dan... Vale. Con mina presente, los objetos tales como árboles o calles podrán ser eliminados en el modo borrar. Eh... Sí. Sí. Eh... Lo sé. O sea, estamos ya... Creo que estamos bastante adelantados como para que me digan esas cosas ahora. Pero gracias, de todas maneras, por el... Uf. A ver. Porque aquí va a haber... Solamente... ¿Dónde está la de oro? La de oro está aquí. Pero vamos a necesitar primero esta. Venga, acá hay dos personas. Vamos a necesitar primero esa. ¿Se necesitan pieles para dónde? Para hacer... Uh... Vale. Si se necesitan pieles, es porque necesitamos hacer... Claro, no lo sé. ¿Qué cazamos? ¿Cazamos? Nos hacemos cazadores en este. No soy muy buena siendo de cazador, eh. Vamos a poner otra por aquí. No soy muy buena siendo cazador. Mira, presente. Vale. Me dan 30 de harina y 300 de oro. Y 45 de experiencia. Tenemos que hacer pan. Vale. Deberemos empezar la extracción enseguida. Seguramente que hay suficientes miras funcionando para que podamos cumplir el plazo de entrega. Vamos bien de tiempo, pero aún tenemos que fundir el mineral. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Vale. Piedra. O sea, que de momento deja eso y obten piedra. Deberíamos ahora hacer... Eh... Un mercado. Vamos a necesitar piedra. Correcto. El mercado me da igual que esté lejos. El mismo se puede hacer. Me da igual que esté un poco lejos, la verdad. Vale. Sí, sí. Mucho trigo. No tengo trigo. Sí, ya están aquí los trigo. Vale, vale. Los campos de trigo. Entonces la tengo que hacer por aquí cerca. Vamos a eliminar, de hecho... Esto y esto. Y hacemos la granja por aquí ahora. Hacemos la granja en el medio. Se necesitan pieles, joder. Pues sí que pides pieles, tío. Si nada más hago que cazar. No solamente hay una, en verdad. Vale. Vamos a terminar ya esta investigación y nos vamos a poner con la otra. Era en población. Sí, aumenta el volumen del comercio del mercader. Que era 125, si os acordáis. Vamos a hacer la segunda expansión de... Que podemos comprar. Qué lento está pasando el invierno, eh. Muy, muy, muy lento. ¿Cómo van de comida? Ahora tienen mucho. Dentro de poco ya veremos. Se han construido dos minas más. Y me dan 20 panes. ¿Real? Pondera presente. Todo me da comida. Pero bueno. Para tener presente y se ha producido pan. Bueno, venga. Vamos a hacerlo también ahora. Aunque primero me gustaría hacer una casa. Para poder tener gente. Se necesitan pieles. Qué pesado, tío. Si todo esto lo voy a vender. Todo el cuero este lo voy a vender ahora. En el... En el mercader. Lo tengo clarísimo. ¿Qué le falta aquí? Piedra. Piedra que se está sacando ahora. Por eso es un poquito más lento. Está ahí. Vamos a terminar el invierno dentro de nada. Vale, ahí va el trabajador. Ole tú. Ole tú. Vale. El cuero en verdad no se utiliza para nada. El cuero creo que es utilizado para las armaduras y ya está. Por 12 me ha dado 144. Está bien. Vale. ¿Qué necesitaba? ¿Pan? Pero producirlo yo, ¿no? No como en el capítulo pasado. Se ha pagado un tributo de piedra, hierro y oro. Mira, esto sí lo puedo comprar. Ahora lo vemos si puedo. Se ha producido. Producido pan. Se construyen minas. Y se produce hierro. Vale. Dos fundidoras. ¿Estáis locos o qué? ¿Tú sabes la cantidad de madera que tengo que hacer? Eso sí, me ha dado un montón de comida. Me ha construido minas. Dos minas. Y me dan 20 panes. A ver, primero taberna. Primero quiero taberna. Hay que hacer madera y piedra. La taberna la puedo poner por aquí al lado. Madera y piedra. Y ayudar. Vale, 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 vale. De momento bien. Y ahora cuando hagamos suficientes casas. Claro, cuanto más casas. No sé si vender algo más, ¿eh? Cuero. Vende cuero. Te voy a decir, no sé si vender algo más. Claro, es que cuanto más casas, más comida vamos a gastar. Pero bueno, si vamos a hacer tantas... Vale, ya está. Esa era la única que podía hacer. Si aquí estamos cazando por cada caza... Sacamos cuatro... Cuatro de carne y cuatro de pieles. Cuántas pieles necesita para... Cuatro pieles, dos de... Vale, ok. Vale, vale, bien, 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 bien. Creo que sí. Creo que es... Va a ser bastante... Equilibrado. Las personas que tenga con... Con la comida que vas a obtener. ¿Aquí qué le pasa? La piedra. Ok. Y ahora sí, vamos a hacer una casa. Una casita buena. Me hace falta madera. No me lo creo. Ahora sí, espera, 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 espera. Ahí. Trigo. Vamos, quiero trigo ahí como si no hubiera mañana. ¿Se puede comprar trigo? No, se puede comprar pan, pero no se puede comprar trigo. Ah, sí, sí se puede. Uf. Va a ser otra vez muy, muy, muy económico este escenario. Veremos, eh. De momento, lo he dicho, quiero hacer una casa. Las casas me da igual de tenerlas. También es otra cosa que no me... ¿Aquí qué pasa? Ah, que no hay trigo, que está creciendo ahora, ¿no? Eso es lo que me quieres decir. A ver, a coger trigo. Vale, la gente está súper contenta. Pero me gustaría vender más. No sé de qué. No sé qué vender. Pero me gustaría vender más. Tablones de madera. Eh, me da igual. Tablones no. Que a lo mejor luego los necesitamos y... Y lo vamos a echar en falta. Vale, a ver. Vamos a ver con las misiones. Nos ponemos ya un poquito con las misiones mientras hacemos la casa. Una panadería. Dos minas. A ver. Vale, una panadería porque ya tengo el... Ya tengo el molino. Venga, se va a hacer ya la casa. Le falta nada. Le faltará que... Eh... No puedo pincharlo. Ahora sí. Vale. Eh... Estar aquí. Paladería. Vamos a necesitar mucha madera, eh. Mucha madera. Mucha más de la que... Estamos requiriendo ahora mismo. Mucha más. La quiero poner aquí al lado. Porque sí. Me he encaprichado. Lo quiero poner ahí. Ahí. Aquí van a estar dos personas. A ver. Deberías ya ser capaz de coger... A ver. Eh... De hacer también la mina. Aquí. Deberías también ser capaz de hacer otra... Otra caseta de guarda por aquí arriba. Me da igual dónde. No se puede. No se puede. Ahí mismo. No es lejos tampoco. Aquí tenemos un buen bosque. Vale. La gente está muy contenta. Si está tan contenta... No. Aquí. Vamos a subir los impuestos. 81%. Vale. Está bien. En general... La gente... Vale. Tiene mucha comida. Trasa fiscal. La podemos hacer ahora. ¿Qué nos pide? Y vamos sacando ya dineros desde el principio. Tesorería. ¿Era? Sí. Piedra. 1.700 de oro. Pues... No. De momento no. Fíjate. Eso es expansión. Ir en el comercial tampoco. Eso no me gusta. Vale. Si lo quiero, lo hago yo. Puesto de vigilancia también. Hay cosas por aquí. Casa de baños. Claro. Todo lo guay está de la catedral. La que estamos haciendo nosotros ahora. Todo lo guay está en la expansión. Bueno, guay. A ver. Porque ya estoy acostumbrado a... A ver estas cosas. Entonces ya pues... No es que me aburran. Pero si es verdad que... Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Vale. Cuero. 20. Me dan 200. Ha bajado ya esto, eh. Y... Y... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer más? El horno. Vale. Dos minas. Que unas ya se va a hacer ya. Y panadería. Vale. Con la panadería hacer... Eh... A ver. Quizá hacer otra mina. Pero esta vez... De hierro. Aquí está bien. Es la más cerquita que veo. ¿No? Porque esa no sé lo que es. Sinceramente. Esto de que no se ve. Vamos a hacerla aquí abajo. Ya está. Y que haya dos personas. Vale. Cuando se termine esta... ¿Qué le pongo? Que se ponga a hacer oro. Porque este ya está cogiendo... Bueno, claro. Aquí no se está cogiendo piedra. Sí se está cogiendo piedra. ¿Cuánta piedra tengo ya? 25. Me parece poco. La verdad. Vale. Ya tengo una. Que está cogiendo oro. Perfecto. 96 de comida. Tengo uno libre. ¿Qué puede hacer este que está libre? Ya se ha construido lo de abajo. Perfecto. Las dos minas las tenemos. 5 coronas. 20 de... De comida. 20 de pan. Y 105 de experiencia. Vamos a hacer... Vale. El pan se va a hacer solo. No es que me quiten el pan. No es que hay ya que darlo. Sino hay que producirlo. Solo y ya está. Y nos lo quedamos nosotros. Fundidoras. Vale. Venga. El que está libre. O los que están libres. Mejor dicho. Deberemos empezar la extracción enseguida. Asegúrate de que hay suficientes minas funcionando para que podamos cumplir el plazo de entrega. ¿Se ha costado 3 minas más? No voy a hacer 3 minas más. Joder. Me dan 65 peces, tío. Pero no voy a hacer 3 minas más. ¿Estamos locos? Voy a hacer el horno. Sí. Voy a hacer el horno. Vamos. La fundidora. Sí. Vale. Una fundidora. A ver. Es que no, tío. No, no, no. No voy a hacer tanto. ¿Estamos locos o qué? Al lado de la granja. Hacemos aquí una... Aquí está una y aquí está la otra. Bueno, puede ser. Y la otra fundidora también la vamos a hacer aquí. De momento puedo decir que cojan... Claro. Que cojan piedra para hacerlo rápido. Y luego ya veremos. Sí, este ya está cogiendo piedra. Vale. Misión completa. ¿Cuál? Para la herida vale. Me dan 33 peces, 124 de experiencia y 5 coronas. Las fundidoras están haciendo ya. Las tres minas no quiero. Así que a ver qué me piden ahora porque no voy a hacer las tres minas. Te lo digo ya. Milor, estamos produciendo montones de recursos. Hay que construir más almacenes para guardar todos esos recursos. Pues no te voy a decir que no. Mira, eso me gusta, por ejemplo. Me das dinero y coronas. Claro, las coronas al final van a ser importantes para hacerlo todo súper rápido. 152 de comida. Vamos muy bien, ¿eh? De cuero yo no tengo tanto. De cuero yo no tengo tanto. Vale, ¿cuántos tengo que hacer? ¿Cuántos almacenes? ¿Me has dicho? ¿Por mi pueblo? Dos almacenes. Quizás debería... Deja de hacer tú esto. Quizás debería hacer una casa más. Vamos a una casa. ¿Lo estamos haciendo aquí el barrio o qué? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí mismo. Ahí yo creo que cabe otra, ¿eh? De hecho, esto lo podía parar. Se podía hacer esto primero. Y con más manos de obra podemos hacer una casa más. Claro, para hacer una casa se necesita dinero. Rico. Rico dinero. Que de momento no tengo. Lo acabo de gastar ahora todo. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Agua? Sí, agua. Vale, pues deja de hacer tú eso. Pon agua. El agua era aquí. Necesita también dinero, joder. Me lo he pulido en nada, ¿eh? No me doy ni cuenta de cómo me lo he pulido, pero bueno. A ver, supongo que haciendo esto también. Que esto es 553. Otros 553 aquí, ¿veis? Otros 477. Madre mía. Que por qué me he fundido el dinero, ¿sabes? Lo pregunto. 18, vale. 180. 180. ¿Qué más puedo vender? Trigo, no. Trigo... De comida vamos muy bien. Y talones de madera, al final los voy a gastar. Os dije que lo iba a gastar. Y fíjate, ¿eh? No se han movido mucho. Vale, tengo 6 personas. Con 6 personas quiero hacer otra de estas si se puede. Perfecto. Ahí no va a caber ya otra, pero bueno. Haces dos aquí. Haces una. Bueno, sí, aquí se pueden poner también dos. Otros dos aquí. Y... Y... Y ahorrar... Claro, podía ahorrar. ¿Estás haciendo piedra? Sí. ¿Y este está haciendo piedra? No, pues hacer piedra también, venga. Tú estás haciendo piedra también, venga. Todo se hace de piedra. Claro, tengo que vender. Pero no sé qué vender. De comida vamos muy bien. Aunque, claro, cuanto más seamos ahora... Más va a hacer falta. Carbón. ¿Una carbonera? Sí. Vamos a necesitar una carbonera también. Almacenes. ¿Me pongo a hacer primero los almacenes? Uf. Tres minas no quiero. De momento vamos muy bien. Fundidora ya se está haciendo la otra. Una carbonera. Fíjate que estoy por hacer otra cabaña de estas. Estoy por hacer otra cabaña. Aunque se necesite, pero bueno. Eso ahí... ¿Por qué no se hace esto ya? Se necesita carbón. 205 de... Cuidado, ¿eh? 205 de comida. Vas a estar muy bien. Así que la mano te obra perfecto. Eso ahí. Podríamos... Sí es verdad que podríamos hacer... Que podríamos hacer más minas, ¿eh? Ahora que me estoy dando cuenta que la comida no iba a ser un problema. Que la comida normalmente es lo que da el problema. Ahora no iba a ser ningún problema. Vale, ¿qué más vendemos? Carne tengo mucha. Estoy por venderla y todo, ¿eh? Vamos a vender cuero. De toda la comida, ¿qué es lo que más vale? El pan. El pan lo vendo por 10. Ender pan. Necesito el dinero. 134, ¿sabes bien, eh? Fíjate, ahora 147, otra vez. Tengo cuatro personas. Vale, vas a hacer... Tanto lingote de hierro como lingote de oro. Se necesitan piedras, qué pesadilla. Vale, ¿cómo vamos? De... Piedra 58. Deberíamos ya empezar a... A coger esto. A ver, esa. Estaba aquí arriba la otra. Esa. Y aquí estaba... La del oro. Recoge el oro, venga. Vamos a empezar ya lo bueno. A ver. Voy a hacer también una iglesia para que estuviera más contento sin tener nosotros también más solos, ¿eh? La iglesia era aquí. Sí. Mira, y además tengo tanto piedra como tablones. Ahí mismo. Ocupa bien poco. Vale, a ver. La comida va a seguir subiendo. Está en 140. Vamos a ver cómo va la cosa. Vale, carbonera. Carbonera y... Otra más de madera. Me estoy fundiendo los bosques, ¿eh? A ver. Carbonera. O hago ya los almacenes. Están al 53%. No, ¿sabéis lo que voy a hacer? Que ahora sí lo voy a hacer. Ahora sí. Voy a hacer la tesorera. Aunque me hagan falta 13 derramientos... 10 derramientos más. Ahí mismo. Ahora vamos viendo. Si el caso es hacer dinero. Si luego ya el resto va solo. Lo importante es el dinero. Y poder comprar las cosas en el comercio, claro. La gente está muy contenta, ¿eh? Muy contenta por la iglesia. Perfecto. Eso significa más impuestos. Y eso significa más oro. Fíjate, ¿eh? Mira, mira, mira el oro. Como viene se va, ¿eh? ¡Hola! Como sube. Venga. Carbonero, lo he dicho. Se necesitan herramientas. Perfecto. Mira, ya está aquí el mercader. Herramientas. Vamos a comprar... ¿Qué te digo? ¿20? Una raya lo mejor. ¿30? No puedo. ¿20? Porque tengo unas cuantas. En total tengo ahora... Ah, no. No tenía antes. Pensaba que sí tenía antes. La habremos puesto ya. Hemos puesto 3. Sí, yo sabía que teníamos unas cuantas. ¿Qué puedo vender? A ver. ¿Qué puedo vender? ¿Cuero? Fuera el cuero. De comida vamos bien. A pesar de que pasa así el tiempo muy rápido. Vale. Creo que sí voy a empezar a... Hacer los almacenes. ¿Dónde puedo hacer los almacenes que esté más o menos central? O no. Central o no. Donde vosotros queráis. Uno ahí. Y otro. Ahí. Vamos a ver que me dé tiempo. No tengo vistazo. Madera estamos teniendo ya mucha. Así que bastante bien. Voy a editar. Compré un poquito de carbón. No lo sé. Compramos... 40 de carbón. 50 de carbón. Bueno, claro. Voy a comprarlo todo de carbón. Pero al final voy a comprarlo todo. Porque como tenemos dos... Como tenemos dos de esto... De verdad. Eso y eso. Y eso y esto. Ok. A ver. Tres de oro hacen dos lingotes. Así es que necesitaríamos más de oro que de hierro. Y ahora lo que necesitamos es oro. Vale. Los dos salvaciones que se están haciendo ahí. Te va a llegar el invierno. ¿Tendremos suficiente... ¿Trigo? 10 de trigo que tenemos. Pues no sé yo, eh. Tenemos mucha comida. Pero no sé yo cómo va a llegar esto. Vale. Misión completa. ¿La cual? Fundido al presente. Dos. Y hemos producido 16 de 15 de hierro. Vale. Nos dan 39 de comida. 15 coronas. Y 211 de experiencia. Vale. Almacén presente. Se está haciendo ya. Y las minas estas... A ver. Una cosa es ir deprisa. Otra cosa es ir al loco. Trabajar en la mina húmeda, fría y oscura. Sin tener la ropa adecuada. Es muy desagradable. Ofrecen a los tonis ropa de abrigo para trabajar. Seguro que te lo agradecerán. Mira. Eso por ejemplo si me gusta. Porque me va a subir... Se ha pagado un tributo de prendas. Se ha pagado. O sea, no me las quedo. Se ha pagado. Se pagan 25. No sé yo, eh. Si lo vamos a hacer. ¿Cuánto valen las prendas? Uf. Pues 25 me va a salir un ojo de la cara, ¿no? Dicen. 950. ¿Y qué me dan por las prendas? 650. Y pago 1000. Pero me dan 20 coronas y 132 de experiencia. A ver. De momento no me hace falta. ¿Sabes cómo te digo? Carne tengo mucha. Tablones de madera también. Harina. Harina tengo mucho que es lo bueno. De trigo no tengo absolutamente nada. Se acerca el invierno y no tengo absolutamente nada. Tengo dos personas aquí cogiendo trigo. Perfecto. Vale. Va a ser en cuanto tenga taleros. Que va a ser ya mismo. Porque voy a vender, por ejemplo, unos tablones de madera. No sé cuánto me hace falta. Nada. Bien. Con eso yo creo que llegamos. Vale. Perfecto. Completamos esto. Me dan 325 de oro. 91 de experiencia. 15 de coronas. Y por supuesto, todo el almacén. No me diré a la hora que haga otro almacén, ¿verdad? Porque no me lo creería. Bueno, ahora mismo me dicen. Toma. Tienes que hacer 3 almacenes más. Digo sí, hombre. A ver. Carbón que no tenemos. Lo necesitamos, ¿eh? El carbón. Al final lo voy a hacer. La carbonera. Yo creo que sí, ¿eh? Lo voy a hacer. Voy a hacer la carbonera primero. La carbonera es aquí. Porque tengo mucho... Tengo mucha madera. Lo que no tengo es... ¿Puedo comprar? A ver. ¿Puedo comprar piedra? ¿Puedo comprarlo? No puedo comprar piedra, no. No puedo comprar piedra. La tengo que hacer yo. Pues nada. No, de oro no. Que ya bastante tienes. Vamos a hacer piedra. ¿Puedo vender algo más yo? ¿Qué tenga por aquí? Carne tengo mucha. No. Es que me parece súper raro. Pero claro. Es que tengo 2 almacenes más. Yo no estoy acostumbrado a jugar con almacenes. Estoy acostumbrado a optimizarlo todo. Y cuando tengo algo o lo vendo o lo gasto. Pero no me llega al final como en el capítulo anterior. Que me sobraba por todas partes lana, por ejemplo. Vale, necesitamos... Sí, verdad. Se está haciendo, compañeros. Paciencia. Se está haciendo. ¿Cuánto tenemos de madera? 108. Eso me parece fantástico. 175 de comida y 1626 de oro. O sea que esto va... ¿A qué le falta? La piedra. 13 de piedra. Eso está fácil, ¿no? Eso está fácil. Yo creo que ya podías coger un poco más de esto. Vamos a ver cómo vamos. Vale. No, no. Tú sigue cogiendo piedra ahí. Sí, sí, sí. Tú sigue cogiendo piedra. Y se acerca el... Bueno. Y se acerca el invierno. Y llegó el invierno. Llegó el invierno. Y con ello... Va a pasar hambre ahora un poquito. A ver. Quitaros esto. Os voy a poner quizá... A ver. Por aquí no. Os voy a poner quizá... ¿Dónde está? El pasto de ovejas. Y qué pena. Se lo tengo que poner aquí. Segurísimo. Ahí. Lo quito. Pongo esto aquí. Real. Real el abeto que no lo he visto, tío. Ahí. Y esto que no están haciendo nada. Ahora mismo. Que se pongan a construirlo. Vale. Se ha hecho esto. Se está haciendo carbón. Con uno de madera hago dos de carbón. Perfecto. No sé si se va a dar para todo. Para los dos. Que creo que no. Aunque no pare la madera de entrar aquí. Porque hay mucha. Pero claro, el carbón va a ir despacio. Pero por lo menos no lo tengo que comprar, ¿sabes? Tengo tres mil cuarenta y uno. Y esto se está viniendo abajo. Vamos a reparar. Hay uno más. El molino. Algo más que se tenga que reparar. No, ¿verdad? Estoy por hacer otra. Lo que pasa es que eso a lo mejor sí va a consumir demasiado recurso de madera, ¿eh? Necesita carbón. Fíjate lo rápido que lo gasta, tío. En cuanto se termine la del hierro. O la del oro corto, ¿eh? No quiero hacerte más. Ciento veintidós de comida. Joder. Vale, vosotros. Lana. Que haya que vender. Se falta pieles. Pieles como estas que voy a vender, por ejemplo. El cuero este. Vale, harina. Trigo queda uno. Carne tengo mucha. Madera tengo muchísima. Podría poner... A ver. Podría poner primero otra casa. Una casa. Como... Como... Como ninguna. Iba a decir como esta, pero la verdad no, como ninguna. No me deja poner en ningún sitio a mí. Venga. De dinero vamos genial. Así es que, ¿por qué no compramos un poquito de carbón? 80, por ejemplo. En verdad, antes se ha gastado todo muchísimo, ¿eh? Muy rápido. Quizás... Bueno, claro. Es que tengo mucha comida. Iba a decir, quizás trigo también tenía que haber cogido, pero no. Harina si tengo mucha. Eh... Harina si tengo mucha, creo. Me quedan 14. Fíjate, tenía 100. Ya vamos por 80 de carbón, tío. ¿Cómo se lo gasta, de verdad? ¿Cómo se lo funden? Nunca mejor dicho. Vale, de hierro ya lo tenemos. Pues, de hierro a cortar, compañero. Ahora los dos de oro. De oro me faltan 12. Este que coja piedra. Para mí. Eso está hecho. Este aquí. Eso está. Un edificio en ruinas. Este. Vale, aquí también podrían hacer oro, de hecho. Que será más rápido. Eh... Aquí hay dos. Y aquí también hay dos. Joder, tío. Y de verdad... Había que quitar de aquí oro que no... Que no daba más toque. Coño, que son 8, tío. 8 para coger. Para abastecer todo. ¿Me vas a decir que no son capaces? Venga, hombre. A ver. Eh... ¿Qué tengo por aquí? Lana, 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 lana. Claro, tenemos lo de las telas. Tenemos lo de las telas. Que en verdad, en un principio me da un poquito igual. Pero me ha picado la curiosidad ahora de saber qué es lo que me daban. Dinero. Coronas. La cara de mí me fascina, tío. ¿Qué pasa si hago tres más? ¿Tres minas más? No, no quiero, no quiero. No quiero que se me va loco. No, porque ya voy a terminar ya el pedido ese. Entonces es una tontería. Se apaga un tributo en prendas. Vale. Vamos a hacer entonces... Esto se pone enredar, eh. Por sobrada mía. Uf. Vamos a comprar herramientas primero antes de que se vaya este. Ahí me he rayado. 50, por ejemplo. Vamos a comprar... A ver. ¿Dónde puedo poner esto? Que esto se pone... En teoría se pone en cualquier sitio. En cualquier huequecito se pone. Ahí. Y no me voy a dejar las asterias hasta que no haga el telar. Vale. Lo que sí... Uy. Voy a decir, lo que sí puedo es vender, pero ya a tarde. Vale. Tenemos toda la piedra. Tenemos todos los lingotes de hierro. Tenemos todos los lingotes de oro. Me dan 25 coronas. Y 2125 de experiencia. Espero que no se acabe aquí la misión. Y ya. ¿No? ¿O qué? Vuelvo a acudir con una propuesta. Necesito urgentemente carbón. Si me proporcionas carbón, le recompensaré con una gran bolsa de táleros. 1635. Pues mira. Tan fácil como decir. Corta el rollo. Y corta el rollo. Ahí. Produce carbón. Y ya está. Veo que no hay lagos ni ríos cerca. Así que no podrás producir pescado. Construye un mercado y allí podré intercambiar el pescado a cambio de bienes varios. Bienes varios. Uy. Bienes varios como cuál. Mercado presente y 75% de mercado de satisfacción. Vale. Ya estaba hecho. O sea. Es que es casi lo primero que hago. En... Al crear la ciudad. Me dan 5 coronas, 195 de oro y 34 de experiencia. Vale. Falta poner las prendas. ¿Qué dices, loco? Entrega un recurso para la construcción de la catedral. ¿100 de cada? Enfuérzate a fondo. Ostras, estamos locos, tío. Vamos a hacer primero el carbón. A ver. Se ha pagado un tributo de tablones de madera. Una gran oferta. Vale. Me dan 13 de comida y 39 de experiencia. No sé esa para qué, pero bueno. O sea, ni siquiera me ha salido aquí en el medio. Pero vale. Bien, ya está. Me sonan los talones de momento, así es que bien. Repoblado. Vale. Necesito otra iglesia más. Mientras pasa todo, necesito una iglesia más. La iglesia se puede poner... ¿Lo estás diciendo en serio? Dios, que te la ponga aquí arriba, eh. A ver, ¿dónde la ponemos? Ahí cabe. Ahí mismo. Dos presonetas haciendo eso. Vamos a vender... Lana. No, lana no. Cuero sí. Como que me hace falta el dinero, de verdad. Ahora sí necesitaré hacer... A ver. Se me va a ir la pinza. Voy a hacer dos casas más. Y os digo por qué voy a hacer las dos casas más. A ver. Pues voy a hacer dos casas más porque voy a hacer todas las minas que me están pidiendo. Tal cual. Hay una. Y me falta piedra. Aquí no cabe. Venga, ya. Hay otra. Y por si acaso, otra aquí. Tres. Vale, misión completada, ¿el qué? Vale, el tributo del carbón. Me dan 650 de oro, 57 de experiencia y 5 coronas. Y ahora sí. Ahora que tenemos... Claro, ahora no tenemos nada de carbón. Es decir, hacemos aquí esto y hacemos aquí esto. Ay, que no tengo más trabajadores. Saca de aquí uno. Que trabaje en el... Aquí. El oro. Este estaba cogiendo oro. Perfecto. Este estaba cogiendo piedra. Nada. Ponte a coger eso. Y tú estabas cogiendo... Ponte a coger. Venga. Y me van a pedir carbón, ¿eh? De eso no tengáis duda. Me van a pedir carbón. Se ha pagado tributo de herramientas. ¿Qué dices? Eso no hace falta, ¿eh? 126 de experiencia, 125 de oro y 39 de peces. Las herramientas sí me salen caras. Pero bueno. Quiero hacer las prendas también. Mira el oro. 40 de 100 ya. Eso porque me ha sobrado mucho antes, ¿eh? Muchísimo. Qué duro es trabajar en la mina. Tus townies estarían encantados si nos ofreces un lugar para relajarse tras un duro día de trabajo. Una taberna vendría genial. Pista. ¿La taberna no la tengo? No la he hecho así. Claro. Que es que tengo sobrepoblación de esa. Vale. Vamos a hacer una taberna más. No. Taberna. Taberna. Aquí, hombre. ¿Veis? Ahora me hace falta las... Joder. De verdad. Me complico eso la vida, ¿eh? Se va a hacer por aquí también. A ver. No. No. No cabe. La voy a hacer al lado de esta otra. Ya lo siento, bosquecito. Pero para mí es más importante esto. Vale. A ver. Se necesita mucho carbón. Tendría que hacer otra carbonera. Claro. ¿Qué hago? Carboneras. O compro el carbón. ¿Por qué está la gente así? Necesitan agua. Más agua. Venga. Vamos a hacer más agua. Más agua. Más agua. No hay piedra. Se van a quejar de que no hay piedra. Vale. Carbón. A tope, carbón. Lo vamos a gastar enseguida. Si es que tampoco pasa nada. Vale. ¿Qué podemos vender a cambio? ¿Cuero? Lana. Te las tengo ya. Al final las telas las puse por aquí. Vamos a hacer... Vamos a hacer sastrería. Ya, herramientas. No, no puedo comprar herramientas. No puedo comprar herramientas porque he comprado todo carbón. Bueno, da igual. Ahí está bien. Bueno, también la presenten. Nos dan 39 de comida, 5 de coronas y 161 de experiencia. ¿Esto qué se va a hacer ya? Ese tributo... Buah, chavales. Es que el tributo ese va a escocer, eh. Y tres minas. Con... Pues venga, pues tres minas. Ahora sí que... Ahora ha sido yo el que me he vuelto loco. Vale. Hay una. No sé si solamente va a ser de piedra, pero hay una. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Aquí otra de oro. ¿Por qué no? Venga. Otra de oro ahí. Otra aquí. ¿No puedo hacer más? Creo que sí. Otra aquí. Y ya está, ¿no? He hecho cuatro, de hecho. Lo he hecho tres, he hecho cuatro, de minas. Para ti. Se necesita piedra. ¿Estáis con piedra o no? ¿Estáis con piedra? ¿Hacerme piedra? ¿Hacerme piedra? Bueno, tú no. ¿Hacerme piedra tú y tú? A ver el sitio que esto. ¿Se está rompiendo o se está viniendo abajo? Eso ahí. Si es que teniendo dinero lo tienes todo. Sinceramente. Venga. Vamos a poner ese ahí. Vale. Que trabaje antes. Que trabaje antes. Como sobran también trabajadores ahora, pues mejor. ¿Sabéis? Ah, que estaba haciendo otra casa grande. Madre mía. Cuánto más de obra voy a tener. No hay trabajadores disponibles, pues ya está. Lo que quede, queda. Falta piedra. A ver, hace falta piedra. ¿Estás cogiendo piedra? Ah, que solamente hay piedra aquí. Sabía yo que en una iba a fallar. Ahora hacen falta herramientas. Tenemos que alimentar a mucha gente, eh. Muchas herramientas. Tenemos que hacer por lo menos, ¿qué te digo yo? 50 herramientas. ¿Cómo vamos de carbón? Ya se acabó el carbón. ¿Carbón qué es eso? Se come. ¿Y vendemos algo? ¿Cuero? ¿Prendas? A ver. No, todavía no se ha hecho. Tablones. Un edificio. Vale, venga. Se necesita tablones. Se necesita. Uf. No estoy haciendo trigo. Bueno, claro. A ver, ¿cómo vamos de... De lana? Muy mal. Vamos a seguir haciendo lana. Vamos muy mal de lana. Ya lo siento por estos. Pero es que de comida vamos muy bien. Se necesitan piedras. Se necesitan muchas cosas. Vale, estamos en verano. Aquí se está haciendo una nueva... Vale, taberna. Ok. ¿Sigas viendo sobrepoblación? ¿Me lo estás diciendo en serio? No, no. ¿Qué significa eso? Que hay sobrepoblación. Sí. 36 y 36... 72. ¿Cuántos tenemos? 46. Venga, anda, venga. Se necesita mina de oro. Es verdad que estamos cogiendo solamente que eso. A ver. Vamos a volver a la normalidad. Vamos a coger oro. Vamos a coger piedra. No, piedra no. Eso ahí. Vas a coger también... Esa sí va a coger solamente piedra. Necesita tablones. Y aquí nada. O sea, ahora vendrán. Me quedan solamente estas tres. Con que se hagan dos de tres... Tablones. Uf, muchos tablones se necesitan. Y esto ha bajado un montonazo. Al final sí vamos a tener que comprar. Verás tú. ¿Y de aquí qué? Agua. Más agua. Venga, y más agua. Pozo. Necesita tablas. Todo necesita tablas, ¿eh? Estoy viendo que todo necesita tablas. Venga, un pozo ahí. Vas a comprar tablas. Que tengo dinero. Toma. 80 tablas. Venga. Alegría para el cuerpo. Vamos a vender cuero. Que me dan 100. Perfecto. Pues 100 que nos llevamos. Vale, a ver. Estuvo ahí. Estos dos ya estarán. ¿Cómo llevo, por cierto, la misión? Vale, de oro ya he llevado mucho. Que siga haciendo oro. Que siga, que siga. Por si acaso luego me piden más. Que no, lo sé. Si me va a pedir más o no. Pero por si acaso. Mira, la misión completada. Cuando tenemos tres minas y me dan 65 veces. Pues perfecto. Para llegar otra vez a los 200. 270 de experiencia y 15 coronas. Perfecto. Oye, mira que bien. Madre, ahora me sobra. Me sobra y podría hacer ahí otra de carbón. Ahí, perfecto. Dos personitas. No me preocupa la comida, eh. Aunque somos muchísimos. Somos 46, todos unís ahora mismo. Vale, a ver. Que me quede sin pepitas de oro. Me da igual porque el oro ya lo tenemos. Todo el oro que necesitamos. Es que no pasa nada. ¿Cómo vamos de prendas? Ahora que ha salido eso de... 0 de 25. Quizá deberíamos tener otra granja. Claro, es que a lo mejor estamos construyendo más prendas de las que necesitamos. Claro, es que somos 46. Vamos a hacer otra granja. Y con la granja vamos a... La granja, por ejemplo, aquí abajo. Claro, aquí no va a haber... Bueno, sí. Prendas. Claro, sí, sí. Puedo comprarlas. Perfectamente. Toma. 50 prendas. Y va a hacer... Venga, y lo hacemos. Ya está. 20 de coronas, 650 de oro y 132 de experiencia. Ahora me hace falta piedra. En verdad, pues mira. Si hago esto, estas dos de aquí arriba que se dediquen al... Al trigo. Y yo me dedico ahí a la lana mismamente. Está muy lejos. Lo he puesto muy lejos y se lo pongo aquí arriba. Bueno, bueno, da igual. Da igual, da igual. Se acerca el otoño. Vale. Vosotros vais a dedicar exacto al trigo. Al trigo que lo tienen un pelín más cerca que la lana. ¿Qué más tenemos que hacer ahora? Solamente esto de aquí. En la piedra. A ver. Pues tú me ayudas a la piedra, ¿no? Por ejemplo. Y por ejemplo, ¿tú también me ayudas a la piedra? ¿Por qué no? Me ayudas a la piedra. Claro que sí. ¿Cómo baja la comida? Tenemos 200, hace nada, ¿eh? Tenemos 200, hace nada. Vamos a restaurar. Vale, gracias. Vengo, un saludo. ¿Dónde está? Aquí, restaurar. Fue un gran acierto hacer tantas cabañas de madera, ¿eh? Fue un gran acierto, la verdad. Se necesita pieles. Qué pesadilla, tío. Claro, ¿qué necesitamos? Ya las piedras y ya está. Si es que tampoco necesito mucho más. Fíjate, tengo hasta 32 de carbón. El culo lo vendemos. Lana, telas, prendas. Se utilizan mucho prendas, ¿eh? De comida vamos bien, pero me da un poquito de miedo. Voy a comprar peces. Voy a comprar 100 peces. Que estemos como antes, por lo menos. Y ahora... Pues no lo sé. Ya paciencia y que se termine esto. 77 de 100. Me faltan 23 y ya está. Y esto se termina. Creo que se va a terminar ahí. Hemos hecho primero el suministro pequeño. Ahora hemos hecho el suministro grande. Espero que no sea el suministro mediano. Y que ahora sea el grande, de verdad. Porque entonces sí que nos iban a dar. Vale, se sigue haciendo el de oro. Sí, se sigue haciendo el de oro. Perfecto. ¿Cuánto tengo de piedra? Aquí no lo veo, claro. No puedo obtenerlo. 23. No se ha movido todavía, tío. Venga esa piedra. A lo mejor porque la estoy gastando. En hacer tantas cosas. Puede ser, ¿eh? A ver. ¿Qué de oro, tío? Vale, ya lo tenemos, ¿no? Pagamos 100 de piedra, 100 de lingotes de hierro y 100 lingotes de oro. Me dan 60 de coronas y 300 de experiencia. Esto no va a ser la última. No creo que me den 300 de experiencia. Solamente... Vamos haciendo la última. La aldea es aburrida. Carece de entretenimiento. Mi señor, Latta está en pleno crecimiento. Para mantener los edificios en buenas condiciones debemos construir una carpintería. Pues venga. Que tengo más neodobra de sobra. Mira, un campo de malabarismo, ¿quieres? Pues venga, un campo de malabarismo. Ahí para ti. Y que te ayuden a... Milor, el rey está encantado con el éxito de la expansión de la ciudad pero quiere que construyas una ciudad aún más grande. ¿Estamos locos o qué, compañero? Que te ayuden ahí. Población, 100 de población. Tenemos 92, que es mucho, pero joder, 100. Carpintería, ok. Venga, vamos a hacer una carpintería. Carpintería, he dicho. Necesita taller de herramientas. ¿Qué dices? No, estás de coña. Taller de herramientas ahí. Dos personitas también. Venga, rápido. Lo tenemos todo. Nos están cogiendo lana ahí. Y la población está súper enfadada. ¿Por qué? Por los deseos, joder. De repente, de verdad. Pues toma, toma. Contento. No va a haber ahora... Impuestos. Y ya estaría. Vale, ¿y luego? Una más. Estamos loquísimos, ¿eh? Hacer una más. Son cinco. Me estoy expandiendo por aquí un poco a lo loco. Estupendo, mi señor. Los trabajadores han vuelto a ocuparse de los preparativos del festival. Desborda en alegría porque ahora hay un campo de malabares en la ciudad. Mirad la felicidad ahora. Qué cabrones son. ¿Eh? Qué cabrones son. Satisfacción generalizada. 188. Ya ves. Vale, a ver. Ahora sí que voy a tener que coger mucha más comida. Supongo. Eso, ahí. Voy a coger un poco de herramientas. Me da un poquito de miedo que no haya tantas herramientas. Tenemos que hacer dos casas. Porque tenemos que hacer diez más. Ahí mismo. Y voy a decir, a ver si se hacen antes de que... Entendimiento. Edificio superpoblado. 53 segundos. Capacidad para 30. Casi oye. Vale. A ver si se hace la casa antes de que se vaya el mercader. Pero yo creo que va a ser que no. A ver. Hacemos el campo de malabares presente. 20 de joyas. 18 de colonas. Y 230 de experiencia. Eso se está haciendo ya en camino. Y la carpintería también se está haciendo ya. ¿No? La carpintería no lo he hecho. Ah, no, no, es verdad. Que necesitaba... Vale. Las de las herramientas. Vale. Ahora sí, ¿no? Esto se puede poner en cualquier lado. Pues nada. Pues por aquí, oye. Que hay que hacerlo todo por aquí. Ya está. Que nos estamos espalhando hacia la izquierda. Con todo el terreno que hay por aquí. Que está más cerca de esto. Pero bueno. Da igual. A ver. Porque los edificios se me van. Esta. Y la otra. Aquí arriba. Vale. Visión completada. Población. 102 de espien. Me dan 39 de mosto. 295 de experiencia. Y me dan 20 coronas. No me digas... Me está dando miedo, ¿eh? Vale. A ver. 83 de piedra. Vale, vale. Bueno, más o menos lo tengo. Creo que ese va a ser ya el último, ¿eh? Uf. Vale. Más investigaciones. Venga ahí. Entrenamiento de sprint de los soldados. Aumenta la velocidad de los soldados en persecución un 20%. Y la otra. Edificios especiales mejorados. Desbloquea mejoras para los edificios. Que en verdad no los utilizo casi nunca. Los beneficios son contar con más espacio para los trabajadores. Aumentar su durabilidad. Y albergar más sitio para el almacenamiento. Que si eso se tiene almacenamiento aparte. Como lo tengo yo ahora. No hay ningún problema. Eso sí. Los costes de reparación también aumentan. Pues eso mismo. Como no es... Ni voy a mejorarlo ni nada. Hay un edificio que se necesita. Vale. Aquí se está haciendo oro. Y aquí se está haciendo hierro. Perfecto. Ahí esto también hay que reparar. ¿Cómo las tengo todas las minas? Esa mineral también. Tú estás haciendo... No, tú mineral también. ¿Dónde tengo más? Que estoy perdísimo aquí. Vale. Tú estás cogiendo oro. Tú estás cogiendo piedra. No. Tú estás cogiendo piedra. Sí. Perfecto. A ver. Misión completa. Carpintería presente. De acuerdo. 455 de oro. 15 coronas. Y 97 de experiencia. Vale. Solamente me queda ya hacer esto y ya. Hacer esto y ya. Entrenamiento. Edificio súper poblado. ¿Y qué quieres que haga, compañero? ¿Qué hago? A ver. Tell me. En verdad voy a subir los impuestos. ¿Sabes por qué sí? ¿Por qué sí? Vale. 200%. 200%. Tengo que comprar un montón de carbón. Creo que lo voy a comprar todo carbón. Porque herramientas tengo. Y no sé si necesito otra cosa más que creo que no. Comida. Comida. Buah. Buah con la comida. Eso es un problema, eh. ¿Vas a comprar lo más caro? No sé si en lo más caro. Compramos 80 de comida y el resto en carbón. ¿Cuánto carbón tengo? Cero. ¿No? Cero. Cero carbón. Pues así mismo. A ver. Claro, la gente que está aquí. Hacen lana. Y los que están aquí también hacen lana. ¿Puedo vender algo? Juego hace mucho que no vendía. 275. Oh, wow. Lana, joyas, mosto. Podría vender las joyas y todo. Si es que la gente no va. No es bueno. Está súper contenta por todo lo que tenemos ahora. En cuanto se nos acabe un poco así el mosto, las joyas y tal, va a venirse abajo otra vez la gente. Así es que, bueno, de momento, el impuesto, mientras pueda, el impuesto lo voy a cobrar así. A ver, ¿cómo llevamos esto? La piedra está. Pero claro, la piedra está... ¿Porque solamente estoy cogiendo piedra de ahí? ¿O porque estoy cogiendo más piedra de otro sitio? ¿Ves? No lo sabía. Se me ha pasado por alto esa antes. Tengo dos de carbón. Aún así, me hacía falta carbón. De madera, ¿cómo vamos? Vale, madera, vamos sobradísimos. Investigación realizada. Vale, vamos a hacer la de la defensa. Era, ¿no? Entrenamiento de sprint de los soldados que corrian un 20% más. Venga. A ver. Le queda poco del resto, ¿no? Bueno, todavía. Y de oro... Uf, de oro. No sé si podré comprar pepitas. Que creo que tampoco. No puedo ni comprar pepitas ni comprar lingotes. A ver. A ver. Me hace falta harina. Pepitas no puedo comprar, ¿no? No. Las tengo que coger, las pepitas yo. Vale. Tengo 103, 117 de comida. Vamos a coger todo carbón. Cara de comida vamos bien. Tengo 16 personas que no está haciendo nada, tío. 16 personas que no está haciendo nada. Madre de amor hermoso. Dos carpinteros y todo. Vamos a hacer... ¿Qué te digo? Que hagamos. Deseos, decoraciones, comunidad en total. Entretenimiento podemos hacer más. Y religión también. A ver. ¿Hacemos más de estos? No. Que tú das muy poco. Tú das 48. Pues venga, pues. Vale. A hacer eso. Vamos a hacer también una bonita iglesia. Iglesia... Uf. Claro, es que... Es piedra lo que... Lo que gasto. Pero bueno. La piedra en verdad... Luego puedo conseguir... Puedo hacer que todos cojan piedra. Y ya está. Carbón 159, vale. Vamos a hacer que todo el mundo coja piedra luego. No es problema, eh. La piedra. Vale. 87% en deseos. ¿Qué queréis más de deseo? En entretenimiento vais a tener joyas. Sinceramente, no te voy a dar joyas. O sea, te lo digo ya. Vale. A ver, esto del edificio... A ver, la satisfacción total de la comida depende de varios factores. Mientras que la cantidad de bebida disponible aporta la otra mitad. En la taberna, por ejemplo, se les sirve cerveza y mosto a los aldeanos. Pues va a ser que tampoco. No voy a poner a hacer mosto ni brebaje. Vamos, eso lo tengo clarísimo. ¿A qué ponía cerveza? ¿De verdad? Y cerveza. Aquí se llama brebaje. No cerveza. Pero vale. Vale. Vamos a arreglar eso. ¿Dónde están mis carpinteros? Que... Claro, mis carpinteros deberían estar arreglando las cosas, no yo. Pero vale. Esto está súper poblado. A ver. Eso lo tenemos. Eso también. Y eso también. Eso no para. Esto tampoco. Y... Algo ya ha tenido que llegar a tope. Mira, la piedra ha llegado a tope. Fíjate. Lo que peor iba ha llegado a tope. A ver. Y eso que es lo que estaba gastando, eh. Este está cogiendo. Vale. Por aquí... Había una. Esta. Vale. Está cogiendo también hierro. Tú estás cogiendo también hierro. Esta es la que estaba cogiendo oro. Y esta es la que está cogiendo piedra, ¿no? Vale. Piedra. Esa también piedra. Coge eso. Y ya estaría. Ya está. Con eso ya me vale. Ahora vamos a comprar comida. Porque estamos en 59. Vamos a gastarnos... No sé. No sé. De carne, por ejemplo. Vamos ahí. 150 de carne. ¿Por qué ha bajado tanto? Deseos. Decoraciones. Entretenimiento. Comunidad total. Porque se acabó la... El mosto. Fíjate cómo ha bajado. Vamos a poner decoraciones. Decoraciones. ¿Qué es lo que más? A ver. Otros. Pues no sé. ¿Qué otros ponemos? Solamente es de una estrella. Nada. Plazas. Necesitaba el monasterio. Cierto. Fuentes. Esta es 5. Voy a ponerlo por todas partes. Las fuentes estas, ¿eh? Si me dejan. Fuck, chaval. No puedo ponerlo por ninguna parte. Por ahí parece que me quedaba uno. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Uy. Pensaba que podía ponerlo ahí. Pero no. Ahí. Voy a poner fuentes por todas partes. Espero que os gusten las fuentes. Si no... Si no, la voy a pifiar, pero bien. Vale. Mira. Ahí que bien. Aquí. Para que los leñadores se entretengan. Eso es. No sé si por aquí arriba ponerlo también. Viene bien. No lo sé. Me estoy quedando sin dinero rápidamente. Pero bueno. Eso. Él la he puesto súper mal. Pero súper mal. Vale. A ver. Ahora que se ha acabado esto. Vamos a poner eso ahí. Lo conseguimos. Hemos conseguido más de 150 de piedra. De lingotes de hierro. Y de lingotes de oro. 75 de experiencia. Perdón. 75 coronas. Y 375 de experiencia. ¿Qué más me van a pedir? ¿Qué más me van a pedir? Porque no me lo creo. Pero qué bien. Has conseguido entregar todos los recursos necesarios para construir la catedral. Una pena que la construcción dure tanto. La catedral conmemorará a nuestro gran rey. Cuyas hazañas han traído una era de paz y armonía que durará siglos. ¿Y ya está? Pues me ha dado súper poca experiencia. Logro desbloqueado. Ya he cubierto todo de 7. Me ha dado súper poca experiencia. Para ser la última misión. Pero bueno. El escenario completado. Enhorabuena. Has completado este escenario con éxito. Tras completar todas las tareas. Pues muy bien chicos. Vamos a dejar este capítulo por aquí. Así que nada. Muchas gracias a todos por pasaros. Ya sabéis que si os ha gustado. Un gran like. Y si no queréis perder más capítulos de Toastman. Pues suscribiros al canal. ¿De acuerdo? Nos vemos muy prontito. Un saludo. Y hasta luego. ¡Oh!